Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy estamos en el museo del más grande, del grueso de Rafa Nadal, el museo de Rafa Nadal acá en Mallorca nos venimos a Mallorca nada más y nada menos para avisar a este crack que es oriundo de esta zona y bueno, nada, como alguien tan crack como él, no podía faltar su museo recordemos que Rafa Nadal, no me atrevo a afirmarlo, pero estoy casi convencido es el tenista más grande, más grosso, más famoso, con más títulos, con más campeonatos de la historia o sea, obviamente Federer es un crack, creo que era el más grosso hasta que lo destronó Rafa es una locura lo que hizo este muchacho pero bueno, también digamos que Federer también es otro crack, ¿no? otro crack de la historia del tenis pero bueno, acá Rafa para mí es sin dudas el mejor de todos los tiempos la calidad, la garra, la potencia, todo, cómo juega, me encanta verlos jugar al tenis a Rafa y bueno, hoy vamos a visitar su museo espero que disfruten el video tanto como yo estoy disfrutando de estar acá estoy emocionado por entrar a este museo, me encanta el tenis, vamos a jugar al tenis y nada, Rafa es un referente de toda la vida así que vamos a ver qué onda el museo de Rafa bueno, esto es como una especie de restaurante, salón dentro del museo de Rafa la verdad que es muy extraño cómo está armado esto porque miren, acá hay cancha de tenis ahora, son de cemento, no son de polvo ladrillo le dije que está jugando no sé muy bien cómo hay una movida Rafa nadar acá, se ve que acá hay gente que está como representada por Rafa para jugar al tenis miren qué grande es este lugar toda una cafetería hermosa dentro de este lugar del club de Rafa donde la gente se puede lesionar fácilmente hay una casa fitness, el spa, hay un spa o sea, podés ir al spa también hay toda una tienda de objetos le venden cosas que utilizó o no Rafa bueno, también con la marca que es la auspicia que es Nike es todo un poco Only Staff, dice ahí está subiendo gente debe ser la salida del museo de esa bueno, aquí estamos presentando el ticket los mayores de 65 años pagan con descuento en este caso ninguno los pasa así que guarda acá a mí el precio normal para ingresar al museo de Rafa es de 18 euros pero si sos mayor de 65 años tenés un gran descuento bueno, acá estamos en la parte inicial donde está lleno de pelotas de Rafa cada una de estas pelotas los hizo Rafa en sus partidos fueron recolectadas para poner una cenar mural mirenlas ahí hay todas las pelotas de Rafa tenemos ahí la firma de Rafa que dice no sé por qué Rafa escribe en inglés siendo que él es español mallorquino pero bueno acá tenemos el primer traje que usó Rafa Nogal cuando se vistió de gala así recibió su primer trofeo el museo tiene dos plantas ahora estamos en la primera y pasaréis por este tour aquí os ponemos una introducción de lujer y sonido y luego ya llegáis a la zona de juegos donde tenemos los simuladores de deporte en los de fórmula 1 tenéis que medir mínimo 1.60 para poder ser porque si no, no llegáis a los penales y luego ya podéis pasar a esta zona de aquí donde tenemos una colección de raquetas de tenis algunos trofeos y unas pantallas con más juegos un poco de información y algunos tipos luego al final a la derecha están las escaleras para bajar a la segunda planta una vez la salida de bajado no las podré volver a subir abajo encontraréis otra salida que lleva a la tienda y lo que vais a ver abajo es que nos resumen de Rafa Nadal y donaciones de otros atletas tanto nacionales como internacionales y también se va reproduciendo un video abajo este video es lo único de la visita que no podéis clavar a todos los demás y que le podéis sacar fotos y grabar todo el día ¿vale? vale ¿alguna pregunta? ninguna ¿puedes ir pasando? bueno estoy muy ansioso por probar los juegos de fórmula 1 bueno este es el traje que usó Rafa Nadal en el 2016 representando a España para las olimpiadas mirá vos que bien mirá vos que bien mirá Rafa vamos por el túnel no este es un túnel donde pasan cosas extrañas mirá la calle está la persona vamos a jugar carrera después en la fórmula 1 una buena pues ¿qué tiene que ver Rafa con la fórmula 1? porque es un museo del deporte y él es fanático de la fórmula 1 no estoy haciendo no estoy haciendo ¡Gracias! 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 Bueno, ahí está se me trabo el teléfono recién increíble algo que no... esa fue como la introducción al museo, ¿no? está terrible que está Rafa en Joy the Competition mirá que guapo Rafa ¿Listo? ¿Cómo es esto? ¡Ah! Se puede esquiar es un museo interactivo para jugar ¡Epa! A ver Mariam, ¿Vamos a jugar una carrerita? ¿Eh? Sí Bueno, acá tenemos la Fórmula 1 donde Rafa compitió cuando era chico porque aparte de ser un clave del tenis también corría fuerte en la Fórmula 1 Allá también esquiaba sobre hilo y andaba en montañas rusas Estas son las bicis a donde Rafa entrena y allá donde Rafa hacia Remo Miren, 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 miren ¡Vamos Camilo! ¡Vas a ganar! ¡Dale Camilo! Bueno, recién una señorita me explicó muy amablemente por qué es que hay otras disciplinas dentro del Museo de Rafa Nadal y es que Rafa quiso hacer un museo donde se hable de todos los deportes básicamente de hecho hay donaciones de otros deportistas en el piso de exposición para que se pueda apreciar y también me contó un detalle muy lindo y es que Rafa es de Maracor y toda la gente acá de Maracor lo conoce porque él es alguien muy humilde que suele andar por la calle de hecho mucha gente viene al museo y de repente se lo encuentra cuando sale al museo se lo encuentra tomando un café ahí re loco que estuvo entrenando así que nada, genial, genial este museo de Rafa ahora vamos a jugar un poquito a estas carreras, a probar los autos y ver qué onda bueno, en los juegos de Fórmula 1 la verdad es que malísimo me rompí el codo doblando, no pude jugar ahí pero ahora vamos a intentar un nuevo desafío vamos a jugar al tenis como un auténtico Rafa Nadal hay que ver si tengo esa habilidad ah mierda no te muevas tanto Demian mirá siempre para adelante nada uy la puta la concha el pato podríamos amarillos con la 10 uy muy fuerte el peba ah no ahí está tomás 10 grados cuando te dijiste el pato uy esa voy a , mira dale dale, mámela ¿qué le pasa? dale ahí va ahí tenés tomás tomás dale papito eres una papa para mi la rafa le pega un peludo mirá, mirá sin crack ahí va ahí hijo de puta dale dale nomás nomás che, re bien loco acá estoy el museo consta de varios juegos interactivos donde podés hacer varias disciplinas de deporte de juegos de destreza como podemos ver acá tenemos uno de trivias donde ponen videos sobre out in de tenis y vos tenés que saber si fue in o out ahí todo, bueno como siempre como siempre hay un argentino metido en esto, está Guillermo Vilas con su raqueta uno de los ganadores de Roland Garros el museo icónico de Argentina acá está la exposición de raquetas con un montón de tenistas famosos que han donado mirá, Serena Williams mirá que loca, genial todos donando su raqueta para que el museo tenga más contenido de este otro lado ponemos el príncipe de Asturias una condecoración que le han dado a Rafa Nadal miren que linda que está este no sé New York no sé cuánto Sportships Awards ATP cuántas copas tiene este muchacho por el amor de Dios Sports Awards miren acá tienen esta copita esta copa es genial esta copa esta copa está muy buena miren esta copa es increíble es increíble el ATP 500 Cosme Dekodo si es Tito no hay que vender un trofeo hermoso acá tenemos una línea de tiempo se podría decir con la trayectoria de Rafael Nadal desde el 2005 donde a ver a Mariano Puerta le ganó mirá el Roland Garros en el 2005 mirá Roland Garros en el 2005 a Mariano Puerta después le ganó a Roger Federer en el 2006 increíble a Roger Federer en el 2008 a Roger Federer en el 2008 a Roger Federer en el 2010 a Robins Schulldindle a Thomas Ben-Chin-Chin a Novat Diokovitch a Novat Diokovitch uy, pero... este es un nuevo a Novat Diokovitch mira a Roger Federer a Novat Diokovitch a David Ferrer a Novat Diokovitch a Novat Diokovitch a Tank Winking a Kevin Anderson en el 2007 a Dominic Thiem 2019 a 2015 2019 a Daniel Mea Novak Djokovic Daniel Medever Kasper Rao miren acá, esto es increíble la trayectoria de este tenista, por el amor de Dios es el Messi del tenis el Messi del tenis, lo ganó todo todo lo ganó miren acá un cacho de sano en el medio de la frente tremendo, ah no porque visitó de la fundación de la FANADAL mirá vos que lindo hermoso miren que bien que bien ahora bajando las escaleras vamos a continuar con esta vista al museo por favor evite cruzar creo que en la parte que estoy entrando ahora no tengo permitido pero bueno vamos a ver que es lo que pasa vamos a ver que es lo que pasa acá si se puede firmar no? bueno vamos a ver bueno acá tenemos todas las camisetas de Rafa que fue utilizando a lo largo de su vida para ver las dos marcas no, mira a Rafa que hace Rafa todo bien? que se caiga de río bueno ahora entramos a lo que es como un salón de la fama donde hay cosas de todos los deportes obviamente las cosas de Rafa con su raquetas con su ropa con su ropa con... las pelotas del polvo de ladrillo es realmente increíble las zapatillas todo lo que el uso y también todos los trofeos miren los trofeos de Rafa increíble realmente es... no solamente como tenista como deportista creo que es un ejemplo de persona bueno acá tenemos un tamaño real de Rafa que nos está mirando hola Rafa todo bien? todo tranquilo? como andas? bien? me está mirando eh? seguí caminando me dice bien mira mira, medalla de oro increíble, increíble, número uno, número uno, número uno, número uno, número uno, número uno Roma, 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 Toronto, 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 Madrid, Cincinnati, Madrid, Hamburgo, Barcelona, Suave, Abierto, Mexicano, Argentina Open mira el Argentina Open, mira el Argentina Open, mira que lindo que está el Argentina Open Qatar Open Islas Baleares el Disney Open mira el Mickey Mouse Open acá hay un vídeo también con los mejores deportistas debe ser del fútbol, del mundo del fútbol recordemos que a Rafa también le gusta mucho el fútbol no? así que bueno acá tenemos mirá la Liga de Santander tenemos un trofeo de la Liga de Santander la Liga no es fútbol, es la Liga acá mirá los equipos tenemos una remera del Real Madrid firmada por los más grandes futbolistas que tuvo el Real Madrid mira se puede tocar, no tiene vidrio esto la firma de CR7 que loco y acá oigan aparece otro Argentina más Messi pero esta no se puede tocar no se puede tocar esta porque no se puede tocar está en vidrio oh, mirá vos mira Messi número 10 que increíble eh que increíble que es esto no se que es eso no se que es eso bueno tenemos ahí todo mirá dos grabantes es un control de Formula 1 esa? mmm un volante de Formula 1 como que estuvimos pilotando acá tenemos mira lo que es no me queda un montón de memoria no me queda un montón de memoria Roger Federer donó su ropita miren que príncipe Roger Federer un principito Roger Nova Djokovic el loco Djokovic el loco Djokovic María Yarapova mi amor increíble como olvidarla María Fernando Alonso mirá Fernando Alonso este que es? Alex Kiebel esto que paso por las... fue a la guerra la tenemos hecho esto fue después un palazo Mark Marquez Sport Experience es nuestro terreno de juego ha llegado el momento de cumplir lo máximo con tus compañeros esta bici bueno ves? claramente si claro los juegos de fútbol los basquetbolitos son enormes hermano no mirá terrible te he medido metro veinte mirá mirá la remera de Jordan papu la remera de Jordan mirá mirá una de Carbonell no no te la puedo creer quién más está acá a ver Manera 7 con cariño con cariño para la cadena de Rafa mirá que bien de Lira Valentín que increíble che bueno acá tenemos mirá Tiger Woods Josemaría Gorazabal Celibano Balsestero mirá vos Dios sable cuantos cuantos iconos del deporte mundial que hay en esta sala reunidos eh cuantos iconos acá esta vacía mirá acá tenemos que increíble que linda copa Rafa a ver que capo que sos miren tiene todo el polvo todo el polvo de latillo Roland Garros simplemente se lo venía a Rafa Nadal que genio que iba a poner que capo que capo que capo un genio total un genio total Rafa miren acá Rafa esto de que competencia es eso Rafa Nadal Tennis Hotels de Wimbledon miren como Wimbledon ahora Rafa Nadal se ve que nunca comió muy bien porque le encanta morder los trofeos o sea es como que siempre estás con hambre pobrecito open is open abierto Estados Unidos mirá vos cuantos trofeos tiene este muchacho ahora debe ser complicado también ser tan exitoso en la vida porque estás acostumbrado a ganar a ganar a ganar a ganar obviamente entrena como un desquiciado se rompe el alma pero que difícil debe ser manejar la frustración de un día a perder ¿no? como haces creo que también le está pasando ahora acercándose al fin de su carrera donde tiene que plantearse el tema de retirarse y demás siendo tan joven va tan joven ya está grande tiene miedo básicamente pero claro al ser un deportista de élite eh tiene energía para rato el chabón debe ser muy feo plantearse el final de la carrera no? siendo tan campeón tan ganador pero bueno nada Rafa te queremos una banda gracias por enseñarnos este lugar tan lindo tu museo espero que hayan disfrutado de la visita al museo de Rafa Nadal Rafa si ves este video espero que te suscribas a mi canal como todos los que están viendo este video ah re que le pasa no pero sinceramente la verdad es que estoy muy contento de que haya deportistas como vos Rafa que haya gente como vos que inspire que promueva el deporte porque creo que es una de las disciplinas más lindas que hay que hagas algún deporte que algo te apasione que te cuide el cuerpo que te motive a ser mejor creo que pasa pasa que hoy en día hay un montón de cosas que te hacen muchos ruidos en la cabeza no te dejan pensar con claridad y el deporte es una de las cosas que te puede llegar a salvar nada sin más que decirlo amigos quiero que sepan que está en muy buen lugar que si quieren pueden venir a visitarlo no es para nada caro está buenísimo y nada esa es mi recomendación déjenme su pulgar para arriba su comentario abajo si vinieron o no vinieron si les gustaría venir qué opinan sobre Rafa si creen que realmente es un deportista que va a pasar a la historia de la humanidad y nos vemos en el próximo video chau chau chau